El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, salió de China este miércoles 20 de junio después de una estancia de dos días en la que mantuvo diálogos con el presidente chino Ji Jinping. Kim regresó a Pyongyang en su avión privado, el Chamae-1, que despegó del aeropuerto internacional de Beijing alrededor de las 17 horas locales, según fuentes consultadas por la agencia surcoreana de noticias Yongha. Durante su tercera visita a China en menos de tres meses, Kim tuvo una reunión con Ji para discutir las relaciones entre Pyongyang y Beijing y el tema de la desnuclearización. La visita de Kim a China tiene lugar tras su cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump, celebrada el martes de la semana pasada en Singapur, en la cual Kim afirmó su compromiso para la desnuclearización completa a cambio de garantías de seguridad y una nueva relación con Estados Unidos. El viaje de Kim a China es considerado como un intento de fortalecer los lazos bilaterales con el país vecino antes de los diálogos de alto nivel del norte con Estados Unidos para discutir los detalles sobre la forma de desmantelar sus programas de armas nucleares. Notimex.